A FONDO ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, esto es A FONDO para usted, comenzamos. A FONDO Qué gusto me da estar nuevamente en una transmisión más de este programa especial en donde estamos buscando tocar algunos temas que estamos seguros que son de su interés. Vamos a conversar en este programa con el doctor Eduardo Peralta, quien es director y presidente de Vida Alternativa, Gendanavani, Asociación Civil. ¿Cómo te va Eduardo? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarnos, gracias por invitarme. Es muy importante lo que dices porque son temas que nos conciernen a todos. Creo que la salud comienza con los niños, comienza con la alimentación. Gracias por permitirnos este espacio y transmitir nuestro mensaje. Al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros. Este tema se llama Día del Niño Alternativo. Estamos en el mes de abril, a unos cuantos días de llegar al día 30, en donde se conmemora el Día del Niño. Sin embargo, el Día del Niño, al igual que muchos otros días, no es solamente una sola fecha, habría ya que considerarlo prácticamente como un término formativo, educativo, preventivo y sobre todo de mucha atención. El Día del Niño Alternativo que nos propone el doctor Eduardo Peralta, bueno, ¿en qué consiste? En una vida saludable, en prevención, en una alimentación libre de chatarra, prácticamente todo un reto en la región del Istmo de Tehuantepec, Eduardo. Exactamente. Es un poco crítico las estadísticas que estamos viviendo en el Istmo. Yo soy diabético, tipo 1, nací diabético. Genéticamente venimos predestinados en un 50%, pero el 50% restante es el factor en el que nos desenvolvemos, el medio en que nos desenvolvemos. Más que lo genético, lo que nos heredan nuestros padres son sus hábitos. La genética, hoy sabemos que la podemos alterar. Es una cátedra que me llama mucho la atención que se llama epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que tú haces, lo que tú ingieres, lo que tú comes, básicamente te vas transformando en eso. Las cifras más grandes de diabetes en todo el planeta están en nuestro Istmo, principalmente en la ciudad de Juchitán. Y llegamos a una conclusión que no es un tema medicinal. Tú acabaste de decir una palabra clave, prevención. Y es muy importante entender la prevención. No se previenen con medicamentos, no se previenen con otra razón más que hábitos. Y los malos hábitos son los que nos influyen mucho para nuestro futuro. Las cifras de diabetes no van a parar si no cambiamos nuestros hábitos. Sí, claro. Y hablar de diabetes, bueno, pues es una de las muchas enfermedades que vemos en nuestros niños, en nuestras niñas, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Fíjese usted que la misión de vida alternativa es cambiar el destino de la salud en el Istmo de Tehuantepec. La visión, que todo hogar itzmeño tenga información y educación, además de los medios apropiados para prevenir, controlar y probablemente revertir algunas de las enfermedades. Es un trabajo conjunto, porque evidentemente esto debe surgir desde casa. Están las escuelas, están las instituciones médicas. Y hay evidentemente muchos asuntos que están en tema de discusión. Si partimos desde un punto de vista estrictamente médico o clínico, que de repente se contrapone con las personas que están manejando la medicina alternativa. Así es. Mira, mi educación por completa es en Estados Unidos. Es un tema importante ver que Estados Unidos, el país vecino, va 15 años adelantado a nivel mundial, principalmente en enfermedades. O sea, las enfermedades que les está aconteciendo hoy a los países vecinos del norte, en menos de 15 años nos van a acontecer a nosotros. Porque vamos imitando sus pasos. Nos damos cuenta que la medicina convencional nos ha aportado mucho, demasiado, emergencias, cirugías y muchas cosas. Pero hay muchas cosas que no funcionan como tal. Ejemplo, los medicamentos. Si los medicamentos en sí fueran la solución, no hubiera diabéticos, no hubiera hipertensos, no hubiera cáncer. Tomaras metformina y ya no fueras diabético. Sin embargo, después de tomar la metformina, la clubeclamida o el tratamiento convencional, la diabetes no desaparece. Ni es controlable, porque te lleva a la insuficiencia renal crónica. Bueno, de hecho, la diabetes no es curable. Curable, más que decir curable, es prevenible y controlable, como mi caso. Yo, si regreso una vez más a comer mal como comí antes, mis cifras de glucosa van a regresar una vez más. Si yo sigo con el mal estilo de vida que me enfermaba, es física. La piedra va a caer si la tiro al cielo. Las cantidades de glucosa que comemos en el Istmo de Tehuantepec, de carbohidratos principalmente, es exagerado. Para entenderlo, cada alimento que nosotros comemos se convierte en glucosa al ingerirlo. Por ejemplo, traduzcámoslo en cucharadas de azúcar. Por ejemplo, si comes una tortilla, es igual a comer dos cucharadas de azúcar. Si comes una rebanada de pan, de los panes tradicionales, para no mencionar marcas, es igual a ingerir cuatro cucharadas de azúcar. Si ingieres un refresco embotellado, es igual a ingerir de 10 a 12 cucharadas de azúcar. Y si vas a una celebración del Día del Niño, y te dan un refresco embotellado, un sándwich, dos tortillas, estás ingiriendo más de 20 cucharadas de azúcar. Para un infante, si el papá tuvo diabetes a los 40 años, el hijo va a tener diabetes a los 15 o a los 20. Y el nieto va a nacer con diabetes tipo 1. Porque vamos alterando nuestro ser, nuestro ser, nuestro DNA, con lo que ingerimos. Por eso nosotros, la visión, principalmente creemos que es educacional. Si nosotros quitamos los malos hábitos, no dependeremos de medicamentos. ¿O dependeremos en una mínima parte de medicamentos? Claro. Digo, nos parece muy importante esta postura del director y presidente de Vida Alternativa. Pero insisto en algo interesante. Partimos de una cultura. Y vamos a remitirnos a lo que sucede, por ejemplo, cuando tú estás internado en un hospital. La alimentación que te están dando como una dieta blanda, o el tipo de dieta que el nutriólogo considere de acuerdo al padecimiento que traes. Estás viendo que no checa, ¿no?, con la aportación que tú haces. O sea, dices, bueno, a ver, a mí me están dando una dieta blanda, me están dando jugos, me están dando azúcares, harinas, pan, carbohidratos, todas estas cosas. Entonces, en calidad de paciente dices, ¿a quién le hago caso? Medicamentos, pues yo estoy en el hospital, yo me tomo lo que el médico diga, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra esta contradicción, ¿no? Que me parece importante que nos da este punto de vista. Qué linda pregunta. Exactamente. Es únicamente lógica e información. Porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado no puede ser diferente. Hay muchos representantes de salud que tú les platicas y les dices, pues mi presión está baja. Y el mismo representante de salud te dice, tómate una coca, tómate un refresco. Es lógica, se te va a subir la glucosa al mil y tu presión va a subir. Pero eso no es el caso. Las dietas que tú dices que se dan en las instituciones, eso es ridículamente cierto. Hay una clase que me fascinó mucho en mi facultad, que se llama Ortho Molecular Biology, Biología Orto Molecular. Cuando nosotros tomamos agua, no estamos tomando agua. Estamos tomando moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Cuando comemos una papa, estamos ingiriendo harinas. Cuando comemos arroz, estamos ingiriendo harinas. Cuando nosotros comemos un chayote, la composición molecular son harinas. Entonces, hay algo que se llama índice y carga glicémica, que es la cantidad de glucosa que un cuerpo produce al ingerir ese alimento. Si nosotros comemos carbohidratos únicamente, pues el resultado va a ser azúcar. Y al final del tiempo, es resistencia insulínica. La mayoría de personas, si tú giras a tu alrededor y ves únicamente, son cinturas arriba de 90 centímetros como caballero y arriba de 80 centímetros como dama. Por donde quiera que tú veas, voltea a tu alrededor, a donde quiera. Eso se llama síndrome metabólico. Y no es más que una resistencia insulínica. Y de ahí deriva tiroides, Hashimoto's disease, la enfermedad de Hashimoto, síndrome ciliaco, cáncer. No es más que el resultado de una mala alimentación. Sí, claro. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa? El tema se está poniendo bastante interesante porque entonces la pregunta será ¿qué vamos a comer, Eduardo? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque sí podremos decir, bueno, voy a bajarle la carne, el refresco, pan, todo. Pero vemos que en la propuesta, o sea, está verdaderamente difícil. Y te voy a decir por qué está difícil. No necesariamente por el gusto a comer determinadas cosas. A veces influye el factor económico, es muy importante. No todos tenemos las posibilidades para comer saludablemente. ¿Y qué te parece si regresamos con el tema? Perfecto, excelente. No se vayan, tengo una pausa. A fondo. A fondo. Estamos hablando de este evento que se llama el Día del Niño Alternativo. Que consiste en una vida saludable. Y hay una frase aquí que nos llama la atención que dice lo siguiente. No empieces una dieta que terminará algún día. Comienza con un estilo de vida que dure para siempre. Y yo creo que este es uno de los puntos donde surge hacer un evento del Día del Niño Alternativo. Así es. Es muy importante saber que es el estilo de vida lo que nos cambia. Lo que haces un día no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es lo que haces constante y consistentemente. Si hoy comes bien, no cambiará tu vida. Si comes bien dos días, tampoco. Pero si comes bien diario, si el 90% de tu nutrición es buena, el 10% no te hace mella. Pero si el 90% de tu nutrición es mala, pues el 10% es buena, te va a matar. Es pura lógica. Pero la pregunta que tú me hacías, Connie, que es muy, muy importante, ¿cómo cambiar ese mundo? El detalle aquí es, no tienes que cambiar nada. Tienes que erradicar de tu vida lo que te hace daño. No tienes que divorciarte de la buena comida. El buen sabor no se debe de divorciar de la buena comida. De hecho, nuestro mole, por ejemplo, es rico en nutrientes. El problema es si lo freímos. Si freímos ese mole, es cáncer. Pero sí, todo. ¿De plano? De plano. ¿De cruel? Pues cuando nosotros... Digo de cruel porque es que si tú le dices esto a una de nuestras cocineras de tradición del Istmo de Tehuantepeco, de Oaxaca, te van a decir, no, espérame, es que no es mole. Así es, exactamente. ¿No es mole? Es... Una garnachita. Exacto. Un pescado, pampleado. O sea, una gran cantidad de cosas y no... Estás mal, Eduardo. ¿No? Así es. Sí, claro, claro, así es. En la historia, el aceite se vino empleando como es ahorita la comida chatarra. Lo fue hace unos 50 o 60 años. El aceite no estaba en nuestra dieta. El aceite fue incluido hace años por una mercadotecnia de ese entonces. Nuestros pescados, nuestros alimentos no eran ingeridos fritos. De una época para acá, estamos hablando de 50 años para acá, es donde se empezó a incluir el aceite. Y una vez que se incluyó eso, reventó todo. No precisamente por el aceite, por muchas otras cosas. Lo principal es saber qué es la comida chatarra. Identificar qué es la comida chatarra. Los quedos con los fritos. Bien. Ahí hay que eliminar cualquier cosa que sea frita. Calentar el aceite. Entre más barato es el aceite, más corriente lo es. Los mejores aceites del universo es el aceite de ajonjolí, que es el mejor del universo. Lo siguen el de olivo, el de coco. Pero no porque son buenos puedes calentarlos. Esos aceites son ricos en ácidos grasos, que si tú lo ingieres de su forma natural, es lo mejor. Pero al calentarlo, alteras los iones de hidrógeno y se convierten ahora de ácidos grasos en grasas transaturadas, que tapan tus arterias, se convierten en arteriosclerosis y por fin de cuentas en un colesterol y enfermedades arteriales. Entonces, ok, vámonos con este día del niño. ¿Por qué? Porque en este día del niño se está buscando que sea un punto de partir. Exactamente. Un punto de inicio para proyectar estas alternativas y precisamente de cómo alimentar, de cómo prevenir. Probablemente nunca sea tarde para iniciar un cambio. Y entonces, esta es la propuesta donde Vida Alternativa está buscando llegar a cambiar esta forma de alimentarse del Istmo de Tehuantepec. ¿No es así? Así es. Porque me llama mucho la atención, tengo ahorita inscrito 12 niños voluntarios. Estos niños son mis pacientes. Estos niños les dicen a sus papás, papás, podemos comer sabroso sin tener que recurrir a la chatarra. Ahora, podemos hacer nuestros aperitivos, nuestros refrescos ricos. Y estos niños me llamaron mucho la atención porque me dijeron, doctor, si usted hace el Día del Niño Alternativo, nosotros vamos de voluntario. Híjole. Lo que yo trato de rescatar no es únicamente la nutrición, sino también el amor al prójimo, el tequio. El tequio es algo que nosotros hemos olvidado. Y este evento del Día del Niño Alternativo es basado en voluntariado, en donaciones, en aportación. No por otra razón, sino que la sociedad se vea envuelta en ese problema que nos agobia, que es la obesidad, el cáncer, la diabetes. Entonces, si todos nos involucramos en esto, nos vamos a dar cuenta de que sí se puede revertir las estadísticas de la mala salud en el Istmo. El llamado fue porque nos damos cuenta de que los adultos ya es muy difícil erradicar esos hábitos. Y los niños básicamente no tienen una potestad por ellos mismos. Si no somos nosotros los padres quienes influenciamos en las opciones que los niños tienen. Por eso decidimos hacer el Día del Niño Alternativo. Aquí en este Día del Niño Alternativo, le voy a dar algunos datos. Dice usted. Dice aquí el documento, nada de estos productos se debe de consumir y te ponen en letrita negra, nada. No, refrescos embotellados, jugos enlatados, azúcares, café, harinas blancas, sabritas, dulces, galletas, chocolates. Yo, perdona, pero yo no me imagino un Día del Niño, si no tengo dulces, si no tengo galletas, chicles, chocolate, chamoy, paletas, helados, gelatinas, fritos. Pescados, bueno, carne roja, marisco, los niños pudieran, como si el Día del Niño pasara, ¿no? Pescados carroñeros, embutidos, o sea, no hay hot dogs, no hay sándwich, no hay hamburguesitas, no hay sincronizadas. Lácteos, tortillas de máquina, ¿no? Hay muchos niños que les gustan mucho las tortillitas, Eduardo, ¿no? Arroz blanco, mayonesa, todo eso fuera. Elimínelo por completo. Tiene una razón perfectamente valiosa, saludable. Comida alcalina, ¿sí? Nada frito. Un 20% de huevo, pero huevo de rancho. Pavo, paloma, codorniz, pescado y pollo. Bueno. Si eres diabético, debes disminuir el consumo de la papa. Chayote, betabel, calabacita, berenjena, frutas fuera de las que se indican. ¿Cuáles son las frutas que sí están autorizadas? Guanabana, manzana, pera, coco, limón. O sea, mango con chilito, jícama, pepino. Hay una gran cantidad de cosas que sí cuesta mucho trabajo, doctor, ¿no? Y sobre todo como niño. Bueno, porque estarás de acuerdo que de repente a las mamás les cuesta mucho trabajo alimentar a sus pequeños. Así es. O sea, a lo mejor ni siquiera tú como mamá sabes cómo alimentarte y batallas con que el niño no quiere tal o cual cosa. Entonces, aparte de todo esto, la restricción. Si es un verdadero reto hacer un día del niño alternativo, entonces. Así es. Afortunadamente, tenemos cuatro años trabajando en el Istmo y tenemos un poco más de ocho mil pacientes. Estos ocho mil pacientes son más de cinco mil familias que de una manera u otra las hemos afectado de una manera positiva. Primero que nada, no tienes que divorciar el buen sabor de la buena comida. Exactamente. ¿Cómo imaginar un día del niño sin todas esas comidas que acabas de mencionar? Ese es el reto. Aquí dice. Exactamente. Aquí dice. Exactamente. Hay chocolate sin azúcar. Ahora, hay miles de comidas ricas que no necesitan ser fritas. El ceviche, por ejemplo, es uno de mis platillos favoritos. El guacamole. No se diga. Hay miles de refrescos que no tienen que ser con azúcar. Maracuyá con naranja. Riquísimo. Gelatinas de algas. No tiene que ser de harina blanca y tendones de res o de puerco. Claro. Ahora, antes de irme a la pausa rápidamente, ya me están marcando el tiempo. Aquí hay un dato que también es importante de tomar en cuenta. La prevención. Generalmente, como mamá, una vez que tu hijo o tu hija se le detecta alguna enfermedad, tiene algún malestar, alguna caída, fractura, alguna situación de carácter emotiva, que también es otra parte emocional, depresión, etc., inmediatamente cambias el hábito. Si te dicen es que el niño no debe de comerte, lo cambias. Así es. O sea, es también una cuestión de actitud mental, de prevención y de responsabilidad. Sí suena agradable decir, vamos a hacer un día del niño con pasteles, esto, lo otro. Pero también es cuestión de tomar una actitud muy responsable frente a una nueva generación que tiene ya indicadores de años venideros muy difíciles en materia de salud en Oaxaca. Así es. Así es. ¿Hacemos una pausa? Por favor. Regreso. Estamos hablando de la celebración del Día del Niño Alternativo y estamos en una discusión de cuál es el menú, qué se le va a dar de comer a estos niños para sustituir todas las delicias que generalmente dañamos en la escuela. Exactamente. ¿Qué pregunta tan más buena? Es que sí va a haber pastel y es que sí va a haber golosinas. Pero recuerden el dicho que dice nuestro padre Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. No que una píldora sea tu medicamento, que tu alimento sea tu medicamento. Los niños se van a divertir y no se van a dar cuenta que sus chicharrines son de amaranto y que no son fritos, que son horneados. Su pastel es de harina de coco con stevia y se van a chupar los dedos. Y sus caramelos van a ser de chocolate sin azúcar, 100% nutritivos. Y la comida que van a tener, sus tamalitos que vamos a hacer, de aceite de ajonjolín, de pollo orgánico y todo bien rico. Y las piñatas. Yo recuerdo cuando era niño que golpeabas una piñata y caían frutas, caían verduras, caían tejocotes en las posadas. O sea, hoy golpeas una piñata y lo que cae es cáncer, diabetes, artritis, obesidad. Bueno, no, 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 hay que ser tan cruel. Bien. Lo que tenemos que ir a ver ahora es la composición molecular de lo que comemos. Un caramelo es azúcar quemada. Las vellosidades gástricas de ese niño van a ser atrofiadas por esa cantidad de azúcar que va a caer en su cuerpecito. ¿Cuándo lo va a poder digerir? O sea, las enfermedades prácticamente son el resultado del placer que nos damos. Claro. Hay otro punto muy importante que ya no necesariamente es con los niños. Nos vamos hacia los adolescentes, ¿no? Estamos hablando de una población joven hasta los 22, 20 y tantos años. Que bueno, en el Istmo de Teguantepec va en aumento este deseo de ser vegetariano o vegano. Que no es como que muy común en regiones como el Istmo de Teguantepec. Y son pequeños todavía grupos de personas que a lo mejor gracias a la tecnología descubren algunos videos y deciden cambiar el estilo de vida. En algunos casos lo hacen de forma irresponsable. ¿Por qué es responsable? Porque no está en la asistencia de un nutriólogo. ¿No? Simplemente es decir, quiero ser diferente. Quiero marcar la diferencia y ser vegetariano. O quiero ser vegano. ¿No? Platícanos, por favor, los pros y los contras. Porque en una vida saludable es muy positivo. Pero los negativos o los contras, cuando no hay una buena información, cuando no hay asistencia, cuando no hay recursos económicos para ser vegano o vegetariano. Yo creo que todo se resume en una palabra. Esa palabra se llama balance o armonía. Ni muy, muy, ni tan, tan. Todo tiene que ser en un balance. Los extremos son malos. Todo extremo es malo, hasta el agua. Yo fui siete años vegano. Yo estoy a favor de los veganos. Pero, si no estás bien asesorado, también te va mal. Yo llegué a inyectarme 70 unidades de insulina al día. Pero la ingesta de lo que yo comía era basada en carbohidratos y azúcares. Tengo 22 años sin tomar un café o un vaso de leche o un refresco embotellado. Mis niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada, bajaron drásticamente. Igual bajó el estómago, igual bajó el cachete, la papada, bajó todo. Ahorita acabo de cumplir 50 años. El proceso de envejecimiento en mi persona es menos que en aquella persona que come mal. Porque en tu cuerpo ocurre algo que se llama oxidación. Oxidación, básicamente somos lo que comemos. Es el resultado de lo que comes, tu estado actual de salud. Si eres 100% vegano, también te hace falta ciertas fuentes de proteína. O si tú escogiste ser vegano, tienes que ser muy bien asesorado para saber qué tipo de proteínas vas a comer. Porque si no vas a resultar en una anemia, en una anorexia, en algo que te va a ir mal. Yo estoy a favor de la proteína, no de los cadáveres, por ejemplo. ¿Qué es un cadáver? Si tú vas a una de las tiendas transnacionales, no te venden carne, te venden un cadáver. Un cadáver que fue ejecutado hace tres meses en otro país. Y llega acá con endulcorantes, con colorantes, suavizantes, que no es carne, es un cadáver. Cuando despreciamos el pollo de nuestra paisana de Tenango. Ese pollo es muy bueno, siempre y cuando no sea frito. Entonces, si tú te conviertes en vegetariano, es lo mejor. Con un poco de pollito, un poco de blanquillo. Y esa fuente de proteína es buena, todo con medida. Estoy a favor de ser 80% vegetariano. Y un 20% de pollo, pescado. Puedes ingerir hasta ciertas carnes rojas, como el borrego, el chivo, el venado. Blanquillos, el pescado. Pero de ahí en fuera no hay necesidad de ingerir otras cosas. Ok. Pero si es importante tomar en cuenta lo que el doctor nos dice. Asumir la responsabilidad con la asistencia nutricional que esto conlleva. ¿Qué sucede, por ejemplo, en casos donde uno solo de los integrantes de la familia decide cambiar el hábito alimenticio? Es un caos en caso. Es un caos. Entonces, ¿cómo manejar el tema? Mira, lo principal son los resultados. Porque cuando eso sucede, todo debe de ser por entendimiento. Porque no sigas una dieta. La dieta es mala. Lo que tienes que entender es claramente lo que estás haciendo. Si no tomas un refresco embotellado, no es porque tu médico te lo dice. Debes de suspender de tu menú un refresco embotellado porque entiendes que la composición molecular es azúcar con pintura y un poco de agua. Y te das cuenta que lo que estás ingiriendo es lo que te está matando. Pero si tú sigues consumiendo eso, pues nos vamos a morir. Claro. Claro. Ahora, hay otro tema también interesante que es, por ejemplo, la incidencia de casos de cáncer es alarmante. En algunos otros programas hemos tenido ya la oportunidad de dar a conocer diferentes tipos de cáncer y los niveles elevados. Pero, por ejemplo, en el caso de niños, que tú tienes la oportunidad de atender varios. Sí. En el caso de niños con alguna capacidad distinta, también. Claro. No. Aquí, ¿cómo manejar el tema? Desde el punto de vista clínico, ¿lo puedo combinar con la medicina alternativa que tú manejas? Definitivamente. Danos un poquito de... Definitivamente. La sanación debe de ser integral, debe de ser multidisciplinaria. Gracias a Dios por la medicina alópata. Nos ha traído muchas cosas buenas, pero también tenemos que integrar otras disciplinas. La salud no es únicamente nutricional, no es únicamente ingerir cosas buenas. También es emocional. Tus emociones afectan tu salud. Y aunque emocionalmente estés estable y comas bien, si no haces ejercicio, tampoco puedes salir adelante con tu salud. Porque el primer alimento del hombre es el oxígeno. Lo que me llama la atención aquí es ayudar a los grupos vulnerables. Porque mencionabas algo, Connie. Decías, ¿cómo puedo llevar una buena dieta si no hay recursos económicos? Y luego, si tienes una discapacidad, ¿cómo puede una persona con discapacidad llevar una buena alimentación? Creo que esto se resume en una sola palabra. Educación. Si tú te acercas a los programas de vida alternativa, lo primero que hacemos es educarte, enseñarte que tu salud está en tus manos, no está en manos de otras personas. Tu salud está en tus manos. Aquí hay un triángulo de la salud importante. No, está en un primer plano el químico, el mental y el estructural. En ese triángulo, uno de los puntos que es el químico incluye comida, agua, bebida, medicamentos, vitaminas, aire, contaminación. En el mental están pensamientos, sueños, ilusiones, deseos, miedos, emociones, sentimientos. Y en otro plano, que es el estructural, caídas, traumas, malas posturas, accidentes, lesiones, ajustes, quiroprácticos. Este triángulo parecería una cosa ligera. Sin embargo, es una de las estructuras en donde queremos entender la importancia de alimentarse adecuadamente para mantener el equilibrio, precisamente. Así es, exactamente, exactamente. Debe de ser una salud integral. No puede ser únicamente comida, no puede ser únicamente ejercicio. Tiene que ser multidisciplinario. Lo mental, lo emocional, afecta mucho. Por eso es importante la educación, la educación integral. Hay medicamentos buenos. Nosotros no estamos divorciados de los medicamentos. Estamos divorciados del uso innecesario de los medicamentos. Sí, claro. Además, digo, hemos visto, por ejemplo, que a través de los tratamientos que manejan en vida alternativa, que es yoga, acupuntura, kinesiología. Platícanos rápidamente, ¿qué es la kinesiología, por favor? Es dominar el sistema nervioso central. Síntesis. Kinesiología es el sistema nervioso central. Quiropraxia, masoterapia, biomagnetismo, ejercicios, rehabilitación y psicología. Este tipo de medicina alternativa está comprobado que tiene resultados verdaderamente efectivos. Lo acaba de decir él en una de las especialidades, la kinesiología, el dominio y control del sistema nervioso central. Esta la llamé maestra, ¿nos parece? Así es, definitivamente. Hay que acercarse, hay que empezar a buscar un poco las alternativas en una región del Istmo de Tehuantepec, donde vemos la crisis tan terrible que tenemos en servicios de salud, Eduardo. Claro. Pero es bien importante saber esto. La acupuntura sin un buen estilo de vida no te ayuda. Estas son terapias complementarias a tu buen estilo de vida. Es lo mismo que los medicamentos. Los medicamentos no te van a ayudar sin un buen estilo de vida. Hacemos una pausa. Por favor. Por favor. No se vayan. A fondo. A fondo. Regresamos con la parte final del programa y la celebración de este Día del Niño Alternativo. ¿Quiénes pueden ir? ¿Qué niños? Son tres los requisitos. Uno, que sean niños menores de 10 años. Dos, que sean de escasos recursos económicos. Y tres, si son discapacitados, no hay límite de edad. Si cumples con estos requisitos, por favor inscríbete en las instalaciones de vida alternativa. O puedes llamar a los teléfonos 971-133-2119. O el 971-101-3183. O puedes pasar personalmente a nuestras instalaciones en la avenida Durango número 20 de la colonia Benito Juárez en Tehuantepec, Oaxaca. Ahí te puedes registrar. Desafortunadamente podemos patrocinar únicamente a 100 niños. Las inscripciones están abiertas. Puedes ir en nuestras horas de oficina de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O llamar a nuestros teléfonos. Te van a pedir la talla de zapatos, tu talla de ropa del niño. Porque los padrinos que van a ayudar a estos niños van a escoger qué te van a dar. El regalo va a ser algo que les pueda contribuir en su vida a los niños. Material didáctico, material nutritivo, escolar. O si, por ejemplo, hay dos personas que donaron dos sillas de ruedas para niños de 5 años con parálisis cerebral. Esas sillas salieron muy caras, pero las donaron dos personas que prefirieron mantenerse anónimas. La mayoría de nuestros patrocinadores se mantienen anónimos. Pero en nuestra página de Vida Alternativa existe una lista de los patrocinadores que cada minuto se están sumando a esto. Porque, como dice Connie, es un reto. Vida Alternativa no únicamente va a tener el Día del Niño Alternativo, pero va a haber también Día de la Madre Alternativa. Día del Abuelo. Y el año que viene, o este año, es más factible que el año que viene, nos vamos a aventar el reto de la primer vela sin alcohol. De la primer vela alternativa. No necesitas tomar para divertirte. Hay muchas personas que también quieren estar saludable y no renunciar a sus tradiciones. Si te conmueve o te llama la atención este mensaje nuevo de cambio, por favor, contáctanos. Contáctame directamente o visita nuestras instalaciones. Vas a ver que el mundo es lo que nosotros hacemos de él. Nosotros no estamos solos. Somos muchas las personas que queremos contribuir y cambiar el mundo con un granito de arena. Una vez más, niños menores de 10 años. Con discapacidad, sin límite de edad y de escasos recursos económicos. No importa del área donde seas. Vamos a buscar la manera de cómo transportarte. La celebración es el 30 de abril a las 4 de la tarde, de 4 a 8. Van a haber muchas personalidades que prefieren mantenerse anónimos. Sacerdotes, pastores, médicos. Tenemos dos presencias muy importantes, dos pediatras. Tenemos al ortopedista pediatra, el doctor Luis Javier Pacheco Vázquez, que va a ser la detección de pie plano, pie quinovaro y tal vez algunas cirugías gratuitas. También la doctora Claudia, alergóloga. Ella va a dar consultas gratis a niños asmáticos y otros doctores que se nos están sumando más a este movimiento alternativo. Si te llama la atención, por favor, contáctanos. Los que ya nos conocen y los que no, estamos en la avenida Durango número 20 de la colonia Benito Juárez. De igual lo tiene. Nos parece una excelente propuesta nueva y sobre todo de un beneficio social sin alcances. No hay un límite como tal, sobre todo para el sector vulnerable, para los niños y niñas con alguna discapacidad y esto es muy importante. Porque de repente, sobre todo en las celebraciones del Día del Niño, a algunos de los familiares les da pena sacar a los niños. Exacto. Llevarlos a convivir, llevarlos a una fiesta. Son más como que traumas de los propios adultos que de los propios niños. Entonces, esta fiesta y esta celebración nos está indicando que está dirigida especialmente a sectores vulnerables. Así es. A niños de escasos recursos que, bueno, probablemente necesiten una buena nutrición más que una fiesta. Necesiten un buen chequeo médico más que romper una piñata o alguna otra cosa que podría sustituirse. Entonces, nos parece importante la propuesta, nos parece muy interesante y que bueno que haya muchos patrocinadores que se estén sumando a padrinar a estos niños. Sí, mira, me llamó mucho la atención un paisano. Él prefiere mantenerse anónimo, pero participa, es presidente de una asociación que se llama Carballo Internacional. Yo le expresé que no podíamos con el paquete, solos. Él me dijo, yo patrocino a los discapacitados, personas con discapacidad, en cuanto me sale patrocinar a un niño. Le dije, hermano, lo que no se puede hacer con un centavo, no se puede hacer con un millón de dólares. Tenemos que ser creativos. Un peso ayuda, una manzana ayuda, una sonrisa ayuda, una mano amiga ayuda. No todo es dinero. Todos podemos contribuir en el cambio. Carballo Internacional está patrocinando a los discapacitados que se inscriban. Nosotros cerramos un límite de 100, pero tenemos la oportunidad de contar con personas como él que dicen, yo patrocino a otra persona, yo patrocino a otro niño, a dos niños. Si mencionara yo la cantidad de patrocinadores, pues no terminaría yo. Pero cada día personas se suman y dicen, yo traigo aquí estas manzanas, yo traigo aquí una carriola. ¿Y qué tal la convocatoria de los niños? ¿Ya están llegando? Tenemos ahorita inscritos 40 niños. Y yo creo que a partir de este programa, ¡pum! Van a llegar muchísimos niños. Claro que sí, bastantes, bastantes. Ojalá que sea de utilidad esta charla, esta conversación para los papás, para los maestros, para los propios comerciantes, ¿no? Los médicos, el hecho de cambiar el estilo de vida es un beneficio generalizado, ¿no? Y hay que poner un poco de atención y no esperar necesariamente a que nuestros niños se les detecte alguna situación en específica. Diabetes infantil, ya lo has comentado durante todo el programa. Vaya que tenemos casos de diabetes infantil en el Istmo de Tehuantepec, que aquí, en muchos de los casos, es sinónimo de salud. La gordura, ¿no? El niño gordito está sanito, el niño flaquito, ¿no? Ese es tan mal alimentado, le falta comida, dicen las abuelas. Así es, así es. Miren, el síndrome metabólico es algo muy fuerte y muy común. ¿Qué es esto? Si tu cintura como caballero mide más de 90 centímetros y tu cintura como dama mide más de 80 centímetros, tienes una manchita negra alrededor de tu cuello, tus axilas, eso se llama resistencia insulínica. Tu colesterol está arriba de los parámetros normales o tu glucosa arriba de 110. Tienes el síndrome metabólico. En una de las estadísticas dicen que en el 2020, una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos va a ser el cáncer y la diabetes, las complicaciones de la diabetes. Y todo eso es prevenible. Si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos romper las estadísticas del país vecino. Ya nos está dando el ejemplo. Nosotros tenemos todo en el Istmo de Tehuantepec. Si cambiamos nuestros hábitos, lo cambiamos todo. Muy bien. Pues ha sido un placer conversar con Tigo, Eduardo, en este programa, el cual desde ese espacio deseamos que tenga mucho éxito, que la propuesta de educar, de cambiar los hábitos alimenticios en nuestros niños sea para bien. Y esperamos volvernos a encontrar aquí en este espacio para platicar de los resultados. Perfecto, Connie. Gracias. Cómo agradecerte. Siempre es placentero platicar con personas con mente abierta. Y los que escucharon este mensaje, sus opiniones son muy importantes. Un granito de arena hacen de este mundo un mundo mejor. Con una mano amiga, este viaje difícil se vuelve más fácil. Gracias por el espacio, Connie. Al contrario. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión de A Fondo. Que la pasen muy bien.